Genio y figura es Tomás Boy, técnico del Atlas, rival ante el que América se juega a la calificación y con el que Daniel Chipe Guerrero prefiere ni siquiera meterse. Incluso dice Guerrero, los emplumados tampoco deben preocuparse de cómo neutralizar la velocidad de atlista, sino jugar como ellos acostumbran. Porque a final de cuentas, explica el volante, el objetivo de los amarillos siempre será salir a ganar. América tiene que jugar igual en cada cancha, en cualquier equipo, entonces va a ser difícil en el Jalisco, pero el equipo estoy convencido de que tiene la actitud para ir a buscar el triunfo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.